En pleno domingo el presidente recibe esta lamentable noticia. Uno de los alfiles de la 4T ha perecido. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamenta el deceso de José Agustín Ortiz Pinquetti, que fue un auténtico demócrata. El presidente a través de redes sociales mandó sus condolencias señalando lo siguiente. Lamento el fallecimiento de José Agustín Ortiz Pinquetti, un auténtico demócrata. Caminamos mucho tiempo juntos y seremos amigos y compañeros hasta siempre. Abrazo a Loreta y a Mariana y a toda la familia. Eso fue lo que argumentó el presidente López Obrador adjuntando esta hermosa fotografía que va a quedar para la posteridad. Pinquetti fue de los primeros que apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso de desafuero del año 2004. También era titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Esto es importante señalarlo ya que en 2019 fue elegido por el Fiscal General de la República, Alejandro Gers Florero. Dentro de las últimas polémicas en las que estuvo involucrado Pinquetti fue el caso Pío López Obrador. Y les explico rápidamente qué es lo que pasó. Básicamente, mexicanos contra la corrupción, derivado de una investigación de Carlos Lórez de Mola, o sea, este señor que ven aquí, denunciaron al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador por los famosos sobres amarillos, a lo cual hubo audiencias en su contra en la cual estuvo involucrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde señalaban que había recibido supuestos sobornos por parte de David León, que fue también expulsado del gobierno de la 4T. Sin embargo, no se pudo comprobar nada. Por lo cual, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba que iba a denunciar a Pinquetti por estar recibiendo las órdenes de Claudio X. González para que lo encerrara. Sin embargo, se determinó que no había delito que perseguir, por lo cual el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador procedió a demandar por difamación a Carlos Lórez de Mola con una cantidad módica de 400 millones de pesos. Y es así como en el 2022 se desistió de investigar a Pío. Y bueno, esa fue la última polémica que tuvo Agustín Ortiz Pinquetti, que en paz descanse, y a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador le agradece por tanto. Y en noticias de última hora, el señor que ven aquí, Marco Cortés, empieza a dar sus últimas patadas de ahogado. Pues le pidió hace poco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que proceda en contra de la supuesta sobrerepresentación que tiene Morena en el Congreso que va a servir para avalar las reformas, o sea, el plan C de la doctora Claudia Sheinbaum e iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Partido de Acción Nacional le pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación evitar la sobrerepresentación de Morena en el Congreso de la Unión con el 54% de los votos, argumenta Marco Cortés, que Morena quiere. El 75% de los diputados reclamó Marco Cortés, presidente nacional de dicho partido. Pero como pueden ver aquí en la gráfica, no existe tal sobrerepresentación. Pues aquí vemos cómo Morena no excede la mayoría relativa, ni siquiera la representación proporcional, que es precisamente los famosos plurinominales. O sea, no hay delito que perseguir, son las reglas que impuso el prianato y así se debe entender. Por supuesto que les ha dolido muchísimo. El argumento de Marco Cortés es señalar que en sí la coalición que representa la 4T va a tener mayoría. En pocas palabras, están molestos porque Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada. Pero cabe señalar que esas son las reglas que puso el PRI, es decir, que ningún partido rebase los 300 diputados. No lo hizo por coalición. Por supuesto que ellos entienden que todo esto es una artimaña. Pues dice Marquito Cortés, ¿cómo es posible que el PAN, que tuvo 18.04% de votos a nivel nacional, tenga menos curules en la Cámara Alta? Que, por ejemplo, el Partido Verde que tuvo 8.96% de la votación. No es posible. Pero bueno, esas son las reglas. Los diputados de representación proporcional se eligen conforme a la votación a nivel nacional. ¿De qué está hablando este señor? Nada más trata de confundir. Y Tales, así que lo sabe, que hasta sus propios aliados, como la Chiva Loca, este famoso señor, que, por cierto, Borolas le regaló un famoso departamento millonario en la Ciudad de México, ya saben cómo se las gastan estos tipos. Bueno, precisamente él, Javier Lozano, da a conocer que efectivamente debieron haber reformado la Constitución en su momento, cuando ellos tenían el poder, el artículo número 54, para así no estar pasando esta problemática que están pasando. ¿Pero qué pasaba anteriormente? Bueno, básicamente lo que pasaba es que ellos concentraban el poder, la mayoría del Congreso era una dictadura perfecta, así lo decía el propio cineasta Luis Estrada. Y aquí tienen las declaraciones. Tiene razón, le dijo precisamente en el programa de Alasraki, el artículo 54 de la Constitución, el espíritu del legislador, debimos haber cambiado la Constitución en su momento para que no dijera partido, sino partido o coalición según se trate. Pero en su momento recordemos que ellos concentraban la mayoría calificada en la Cámara Alta y en la Cámara Baja y por ello decidieron mantener el estatus quo, decidieron mantener su ventaja en el Congreso. ¿Y qué hacían estos sinvergüenzas con su mayoría calificada? Pues aprobaban legislaciones en contra del pueblo, como es la reforma energética que pasó finalmente a perjudicar a millones de mexicanos. Así que, ahora aguantan vara. Vean ustedes, el Tribunal Electoral, dice Marco Cortés, no puede ser una calculadora. Por ello pedimos una interpretación apegada al espíritu del Constituyente que refleje lo que ocurrió en las urnas. O sea, ustedes perdieron. Donde se aplica el techo sobre la representación, pero preponderado con lo que fue votado. Es que, señor, no se trata de interpretaciones a la ley. La ley es la ley y que se aplique. No es lo que argumentaban y lo que tanto pregonaban. Híjole, es muy difícil ser parte de esta derecha conservadora que no entiende que los tiempos han cambiado. Esta obra tan majestuosa que es, bueno, es la refinería de Dos Bocas, que ya va a empezar a producir barriles de petróleo. 340 barriles de petróleo diario. Y en noticias de última hora, la inauguración de la refinería Olmeca causa sorpresa y, por supuesto, muchísimo escosor en la derecha conservadora. Y es que tienen que ver esta chulada, dice. Se está procesando inicialmente 170 mil barriles diarios de crudo y se espera que para finales de agosto la mega obra alcance la capacidad máxima de 340 mil barriles diarios de gasolina y de diésel. Que esto, si lo ponemos en perspectiva, va a procesar muchísima más gasolina que la refinería de Borolas. Y aquí tenemos a la chulada de mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, dirigiendo ya también las obras emblemáticas de la 4T. Y es que vean qué chulada de imágenes. Con esto sí se siente muy orgulloso ser mexicano. Claro que a la derecha conservadora esto no le va a gustar absolutamente nada, pero no nos importa lo que ellos... Y por supuesto que si el video te gustó, te invito a que lo compartas. Le des manita arriba y te suscribas a este canal para que estés bien informado. Mi nombre es Iber Alejandro y es un gusto traerte la mejor información. Nos vemos hasta el próximo video. Un saludo, como siempre, a nuestros paisanos.